Como ANAI, instamos a los señores y señoras diputadas a realizar una nueva consulta constitucional por el Fondo del Expediente de Ley 21.810, que limita la reelección indefinida de las autoridades locales. La Asamblea Legislativa hizo una consulta a la Sala Constitucional armada, con más justificaciones de sus actuaciones que con consultas. No se quiso consultar lo que realmente importa para el régimen municipal y para la seguridad jurídica de los costarricenses. No se quiso consultar si la retroactividad de la ley impide a los ciudadanos aspirar a una reelección, porque hoy se discute la retroactividad con el tema de los alcaldes. Mañana puede ser de impuestos o algún otro tema, cuando está establecido que ninguna ley puede ir retroactiva en perjuicio de ciudadano alguno. Eso es muy peligroso. No se puede engañar a los costarricenses con aspectos de forma y no de fondo. Anay deja en claro que no está en contra de limitar la reelección indefinida de autoridades locales, pero debe ser un proyecto no politizado y debidamente consultado a todas las partes involucradas. No se vale. No se vale que se empiece a jugar con las maniobras políticas en la Asamblea Legislativa para que las respuestas vengan acomodadas y así aprobar un proyecto de ley como este en un momento político.